Hola chavos y chavas, soy de OKFX y bueno, estoy aquí jugando en el Assassin's Creed en la ciudad de Damasco, si esta bella ciudad de Damasco, aquí jugando en el, en el, bueno en el laptop, si, y bueno, este es un, no es un gameplay, normal, es un, pequeño, anuncio sobre el canal, este, si, sobre los nuevos videos que voy a empezar a estar subiendo, este, bueno, realmente no son problemas, este, no, que les decía, si es un pequeño anuncio sobre los nuevos videos, que empecé a tratar de subir aquí en el canal, este, bueno, empecemos principalmente por los gameplays, a los gameplays, pues, si esta pensando en incluir el, el, el Assassin's Creed, los gameplays del Assassin's Creed, este, si ya tengo que incluir los recientes, que es el, el 3, este, el más reciente es el nuevo que salió, el Assassin's Creed Black Flag, este, este, pero, el problema con los juegos del Xbox 360, es que no tengo 360, ni, pues, obviamente la captura para el 360 no lo tengo tampoco, entonces, por eso subo juegos, y, pues, un poco leves también para, para que mi computadora lo soporte, y, pues, bueno, el triste es que se entretengan, no me importan los juegos, lo que me importa más es que ustedes se entretengan un ratillo, si, un ratillo, si, un ratillo, también subiré el Resident Evil 4, o el 5, si es que lo, si es que lo, lo, lo logran encontrar, porque, el último que entre el 5 en torrent, este, de no virus, entonces estoy buscando, de donde desclarlo, este, pero si logro conseguir esos detalles pequeños sobre el, lo del Xbox, pues, pues, ahí yo les, empiezo a subir los gameplays, entonces, continuemos, sobre el, también me gustaría hacer videos, a nuevos, nuevos videos, porque el canal, pues, tampoco quiero que puro, puro gameplay, entonces, no, no quiero que sea puro gameplay, entonces, a ver, a ver, me trabé por estar aquí, y, yo conozco, cuáles estos, a ver, entonces, en lo que estaba, a ver, guardias, déjenme hablar, por favor, que ustedes son los que me confunden, a ver, cómo te subes, quiero saber, cómo, cómo, en lo que te subes, ah, por ahí, entonces, yo tengo la forma adecuada, para usted, señor guardia, ahí, a ver, si me sigue, si me sigue siguiendo el guardia, este, este, es bueno, empezar con los videoblogs, porque, no quiero que, tampoco, el canal sea puro, o, puro gameplay, este, entonces, no me gustaría, que fuera puro gameplay, entonces, tú no me vuelvas a decir, idiota, por favor, eh, los videoblogs, van a ser, pues, videoblogs, no, es decir, videoblogs entre nidos, sobre varios temas, diferentes, como es, cuatro videoblogs, empezaré a subir cuartometraje, en cuanto, encuentre, gente, que quiera grabar, y, bueno, no, tampoco, que quiera, también, es de que pueda, entonces, si es que encuentro actores, pues, sí, empezaré a subir cuartometrajes, así, buenos, entonces, buscaré actores, para empezar a subir cuartometrajes, porque ya tengo unas, unas que otras ideas, ahí, en, en el storyboard, entonces, también, empezaré a subir una nueva sección, que se llama, ¿qué opinó sobre?, que, básicamente, se va a tratar sobre, mi opinión sobre, cosas, pues, distintas, ¿no?, cosas distintas, como, por ejemplo, películas, películas, también, 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 ¿qué será?, juegos, nuevos, que han salido, las consolas, este, ¿qué más?, sobre, por ejemplo, sobre, lo que escuché, que dijeron que, Justin Bieber iba a ser el nuevo, bueno, iba a sustituir a Paul Walker, este, en Rápidos y Furiosos 7, me parece, entonces, entonces, por ejemplo, sobre esto, este, estoy intentando, a investigar sobre eso, si es cierto, si es falso, porque tampoco es, y las cosas falsas, entonces, espero que les haya gustado, y, los dejo con, con el Assassin's Creed, recuerden, que con su apoyo, este pequeño, pero gran canal, pues, seguirá creciendo, y, bueno, los dejo con, bueno, los dejo con, un reto con el juego, este, dejo un reto con el juego, y, bueno, es, eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!